Muy buenos motivados y motivados, estoy aquí de nuevo y como veis estamos en Call of Duty Modern Warfare 3 de Wii. Estamos en una partida de duelo por equipos en el mapa de Outpost. Voy a jugar una partida con la P90, silenciador y fuego rápido y rastros de especialista, obviamente, ya sabéis, especialista for the win, que me gustan demasiado. Y bueno, volvemos a Modern Warfare 3 de Wii, ya visteis el vídeo anterior en el cual me sacó una mob que os gustó bastante, por lo que pude ver en un momento, pillo bastante reproducciones, encima comentarios, likes y demás. Ya sé que os gusta Modern Warfare 3 de Wii, yo no sé lo que tiene este juego, pero parece que os encanta. Así que, como dije, iba a subir más vídeos y demás, así que aquí estamos. Por cierto, esta es la segunda partida que juego con esta gente ya, ¿por qué? Pues porque he estado jugando antes una partida en la cual estaba quedando bastante bien, o sea, estaba como 20 y pico a 3 muertes o algo de eso y iba bastante bien en proporción. Había hecho unas rachas, creo que eran de 16 o 17 y me habían matado, por desgracia. Pero bueno, la partida de Anasis estaba quedando guay y demás, pero han tirado del cable y me he tenido que fastidiar, o sea, que bien han tirado del cable esta gente, pues como digo, me fastidio y bailo. Pero bueno, ahora sí, veremos a ver qué podemos hacer en esta partida, a ver si cae otra mob, esta vería bastante guay. Y como digo, ya sabéis que me encantan las mob, soy un maldito adicto a las mob. Y veremos qué tal. Como digo, esta gente tampoco era muy buena, que digamos, me han matado antes de formas un poquito, digamos, extrañas. Hay uno que me ha matado una bala. Ojo, lo he matado, al final, qué bien. Ha habido uno que me ha matado una bala, que ha sido el que me ha fastidio básicamente de toda la racha. Y poco más, en realidad. Todos los demás, o me han matado bien, en cuanto a que me la han liado en sí, porque obviamente me la pueden liar, obviamente, claro. Pero, como digo, el que me ha fastidio más ha sido el que me ha matado una bala, tío. Hay uno al fondo, hay dos al fondo. Hay uno aquí, en el suelo. Uno, y otro está ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Quién solo pensaba que había uno? Madre mía, no me había fijado del otro. Pensaba que el otro se había ido. ¿Quién no estaba ahí? Madre mía, y encima ibas con el pronunciado en el fondo. Ostras, tú, no te lo he visto, fíjate. Está tan oscuro este juego que los gráficos son tan buenos. Es que lo he visto y tal. Antes lo digo, eso de que no era muy bueno. Si antes me he matado dos veces seguidas por ser yo básicamente tonto y no fijarme. Me cago en todo. Este tío aquí arriba. Este tío es el que me ha matado antes de una bala, por cierto. Han aparecido de por aquí, por cierto. Ahora que me fijo. ¿Por qué? Voy a darle ahí a eso. Si tengo suerte y le doy, pues mira. Están. Madre mía, el de nivel bajo, loco, que va súper, súper agachado. Vale, voy a recuperar mi vida. ¿Habrá alguien por aquí arriba? No, hay uno al fondo. Madre mía. Digo, habrá otro por aquí, seguro. Aquí hay otro por aquí campeando. Wow, en línea. No, no hay nadie por aquí más. Vale. Aquí, como digo, así es donde me han matado. Justo aquí. De repente ha aparecido un tío por ahí. Me ha dado dos balas y me ha reventado la vida. Y digo, tío, en serio. Vale, el otro está ahí a la derecha. Perdón, a la izquierda, que yo no sé ni mis direcciones, me sé. Vale, el tío se ha ido corriendo. Lo mejor que podía haber hecho. Eh, está aquí. ¡Jolín, qué buena! Genial, lo he hecho. Lo he hecho genial. Si los doy mejor, ¿qué mejor? Vale, espérate. Asistencias. Bueno, asistencias me vienen bien. Y asistencias con cuenta como baja también me vienen bien. Eso por ahí. Vale. Vale. Tenemos especialista. Vale, buena asistencia. O sea, buena bajita ahí a la cabeza. Asistencias. Ojo. Vale, buena. Buenas compañeros, buenas. Me das. Ojo, he visto uno por aquí. He visto uno pasar por aquí. Sí, ahí estás. Ahí estás. Vale, perdón si no estoy hablando mucho, pero estoy concentrado ahora mismo. Porque llevamos una buena rachita. 15-2. Estoy básicamente... Eh, han puesto ahí una... Una Claymore. Mira, estoy ahí arriba. Vale, me he quedado sin balas. Cuidado. El de nivel bajo, loco. Me la va a liar. Ya verás tú. El de nivel bajo. Ya verás tú el de nivel bajo de las narices. Vale, cuidado. Eh. Vale, buena. Hay... Hay gente por aquí, tú. Hay gente por aquí, tú. Cuidado. Madre mía, los frames. No bajan más los frames porque no... Porque no hay... Menos de cero. Pero flipas. Jolín. Flipas. Oye, la... La gente que... Cuidado, me disparan. No, no puedes... Hola. ¿Pero qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué, tío? Encima me pone que me he subyacado yo. ¿Hola? ¿Pero qué dices? Este juego de verdad a veces me da una rabia, tío. ¿Cuánto llevaba de racha ya? ¿19? ¿18? ¿Cuánto llevaba de racha? No lo sé. Hay que entrar rápido, va. Jolín, tío. La racha buena que llevaba, tío. Que me iba a caer otra nuclear. ¿Cómo no? Explosiones. Explosiones a mí. Qué raro. Explosiones a mí, fastidiándome las rachas. Qué raro, ¿no? Esto es nuevo para mí. Me han dicho. Por favor, tío. Que se venía la MOAB. Ojo. Pero me doy tú. Y se va corriendo. Oye, tío. Si te dan las balas, mejor. Gracias. Tío, no me lo puedo creer. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Me cago en la mar, tío. Mi nuclear. O sea, mi MOAB. Mi MOAB, tío. Me la han quitado. Me la ha quitado un barril. Que dice que le he pegado yo y por eso me he suicidado. ¿Pero qué me estás comentando? ¿A qué barril le he dado yo para que me explote? Madre mía, qué falso, loco. Oh, mi MOAB. La he perdido. Podrían haber sido vídeos seguidos con MOAB. Igualmente voy a subirlo, hombre. La partida es buena. Quiere decir. La partida sigue siendo buena. Aunque no haya caído MOAB, pero... Pues te mueres o algo, compañero. Vas a morirte, ¿no? Ya. Vale, ahí. Maldita zona. Le he matado una bala, por cierto. Eso sí es bastante falso. Le he matado una. Vale, he visto una ahí arriba. Otra aquí. ¡Ojo! Pues nada, cuchillo, tío. ¡Triple! ¿Eh? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué está tan...? ¡Que esto era un tío! ¡Madre mía! ¡Que eso era un tío! No me había fijado. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre del amor hermoso, loco! Otra vez el barril. No pienso acercarme por ahí hasta que explote. Hasta que no escuche explotarlo. Ahora sí. Hasta que no escuche que explote, yo no paso por ahí. ¿Qué hace todo el mundo campeando, por cierto, en estas zonas? ¿Qué estáis haciendo todos ahí campeando? Por cierto, se me acaba ya la partida. ¿Cuánto voy? 34-3. Pues ni tan mal, oye. Ni tan mal. Por desgracia no he conseguido la MOAB. Ostras, que que está ahí todo. No, yo todavía moriré antes. Me quedé enganchado. Muero. Muero. Menos mal que ha sido el tío malo ahí he fallado. ¡Ojo! ¡Bueno! No, tenía que morir, obviamente. Una vez más. Pues 34-4. A ver si lo matan mis compañeros ya el último. Ya acabamos la partida. O lo mato yo. No, casi. Pues es un 34-4 partida bastante interesante. Casi cae la MOAB, tío. Pero me he suicidado. O sea, me pone que me he suicidado cuando ni he disparado ahí. O sea, es... Es... Es de juegos mágicos. De verdad. Así que nada, como digo. Espero que os haya gustado la partida. Que la votéis me gusta. Os suscribáis al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.